aquí estoy en el lugar es más romántico de la tierra lugar en los lugares más romántico aquí se llama la florida la florida la esquina del amor porque se llama el equipo porque se llama la esquina del amor ni año ese nombre viene de cuando esto se inició se inició perdón hace 26 años la florería allá en el portal del comisario fue mi compadre sigue siendo mi compadre económico hace que le faltó 15 dólares y cómo meten los globos aquí en este otro el globo grande se lo abre y se le va metiendo cada uno se lo va adentro y hay te amo te amo y se lleva tu mujer hoy aquí significa esta rosa esto de aquí es para cumpleaños o para enamorado para lo mismo el día ya está aquí era la amarilla o puede ser amarillo rojo para la mujer no también para la esposa la esposa y este de acá igual este todavía con más amor rojo todo y con un corazón rojo todo y con un corazón y con eso las mujeres se aflojan claro también la mujer le puede mandar un hombre también a un hombre si usted tampoco este señora que nunca nunca le ha dado un ramo a flores a su marido en los ramas flores también claro también necesitamos nosotros los hombres también necesitamos aquí por este mensaje se va a llamar lo que a los hombres callamos coronas entonces cuánto vale a 10 dólares y acá y acá bueno vamos a probar para cualquier ocasión esto puede ser un presente para una oficina para que para cualquier compromiso por un cumpleaños para un santo y aquí así cualquiera de estos así salen a siete dólares y esto va a estar en ocho y medio lo mismo también puede llevarlo a una iglesia para ponerla una virgen igual en toda calle para cualquier ocasión para un presente margaritas son 7 dólares y para mí mande a usted a precio especial cuando la tarjetita 0 9 7 8 8 8 25 93 el número de teléfono bueno ya saben miren y esto de acá que tienen caramelo este con caramelo esto de aquí este cuesta ocho y el de acá cinco dólares esto es para se usa mucho para las señoritas para las niñas así de 15 16 les gusta esta clase de cosas con los besitos y todo y ahí pues las flores hacen que las mujeres se ablanden un poquito el corazón se les ablanda bastante a los hombres no nos gustan las flores a hombres si les mandan por ejemplo un arreglo de azúcar un amel de girasoles después de una botella de whisky se le puede poner con una botella de vino con una botella de whisky ahí nosotros cogemos con dos pinchos la botella le ponemos cinta de embalar y le ponemos la botella de whisky aquí en esta chévere bueno muchas gracias en años que yo lo bendicen